Pásame la hooka, eh Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, eh Pásame la hooka, eh Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dice ni pío, eh, eh Hoy anda a Rulay La roma no aprendía mejor que tu baile, eh Tú eres una bandida, tú te las traes, eh Si le digo que llegue le cae, eh Ojalá, ojalá y que esta noche tú seas mi mai, eh, eh Tío es el nudito para el batay, eh Si quiero la movie la dejo en replay, eh Hoy anda con el bobo, hoy no brega ni dispara Pero to' los Diego en PR vienen con mi cara Wey, qué loco es con este tigre que no floja la manguera Dime, manín, me cosieron la boca a mí, no sé fumar yo, eh Es tuya la hooka o tú eres hookero Él no suelta la manguera, el loco Mierda, qué gante el de este tigre, Reggie Miller Pásame la hooka, ey Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, ey Pásame la hooka, ey Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dicen ni pío Pásame la hooka, ey Que el coro ya está prendido Las mujeres andan sin marido, ey Pásame la hooka, ey Por lo norte con to' estamos fríos Demagogo no dicen ni pío Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Hasta que se acabe la noche Y yo me quedo contigo Llegué la calle bota fuego Fuego Falla Fuego 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 Llegué la calle bota flipping Fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla Fuego, fuego, falla Fuego, fuego El diente calienta, el diente calienta 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 A mí no me compares que yo tengo pa' comprar la competencia Yo firme el movimiento entero con su descendencia Todos los días voy pa' arriba y tú te desesperas Y cada vez que subo un piso pito la escalera Todos los demagogos me los quites de la vera Y como quieras se quieren quedo apegado en la tetera La calle tiene fuego, la calle tiene falla Como quiera que la tire, el alfa no la falla Todo el mundo me quiere, yo tengo los chavos Y las mujeres me lo lamben como la paleta del chavo Hasta los demagogos me dan palo Tú quieres que te mate a tiro, que te mate a palo Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Llegan los chepes, llegan los chepes, llegan los chepes Desde la calle va hasta fuego, fuego Falla, falla, fuego, fuego, falla, falla Fuego, fuego, falla, falla, fuego, fuego El diente calienta, 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 el diente calienta La calle está en fuego que yo no te queme Tos quieren ser yo, quieren mi ADN Ya yo soy leyenda y todavía un nene Ella no te menciona ni menos si se viene Si el plato se queda como Pompeya Estás escuchando a la nave estrella La disco prendía, traigo en la botella Pida más, pida más Que con esas no me da Que puta felicidad Hoy a todas se le da Ey Shhh Tos callados, no damos detalles Ey Tu baby llamó pa' que yo la guaya Indica a mi loco, dame la luz Luz ¿Quién puñetal es tú? Tena un demaca, tena un demaca Tena un demaca que es Kikoku Y en la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Llegué a la calle bota fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Falla, falla Fuego, fuego Yo, ustedes no tienen cuarto Ustedes están en olla Mándame el location Que te voy a mandar cinco dembow en un Uber Pa' que te pegue Good Bunny Bad Bunny El alba, el jefe, la planta, la bestia, te peces Y a tu chave Yo, ustedes no tienen cuarto dembow en un Uber Que te pegue ¿Vale?